Esto que dice así el maestro Lago Díaz 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 ¡Vamos! 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 Cuando un requerido llega de tarde a la cerradía Cuando una querida llega de tarde a la cerra mía Hay que correr a la patrita rellena que rellena tu hija para mí Hay que correr a la patrita rellena que rellena tu hija para ti Todo el mundo se ha ocurrido en su vida Hay que correr a la patrita rellena que rellena tu hija para ti Hay que correr a la patrita rellena que rellena tu hija para ti ¡Gracias!